Hola y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenido al mundo de los parques de atracciones donde los sueños cobran vida y la emoción no conoce límites. A todo el mundo le encanta visitar un parque de atracciones, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se ve un parque cuando está abandonado? Bueno, has hecho clic en el video correcto. Hoy te mostraremos los 20 parques de atracciones abandonados más aterradores del mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20 Profundamente escondido en el corazón de Sanur en Bali, se encuentran los restos en ruinas y abandonados del Festival Taman, un parque de atracciones que se construyó en la década de 1990 pero nunca se abrió al público. Lo que fue una vez un lugar de alegría y risa, ahora está envuelto en la oscuridad y se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más misteriosos de Bali. El parque de atracciones fue construido originalmente como un proyecto ambicioso con varias atracciones como un teatro 3D, una réplica de la gran muralla china, una torre Eiffel en miniatura y una gigantesca estatua de Buda. Hay numerosos rumores sobre por qué fue abandonado y nunca se abrió oficialmente al público. Algunos especulan que el proyecto fue maldito, mientras que otros creen que se debió a problemas financieros. Una leyenda oscura cuenta la historia de que el parque de atracciones fue construido en tierra maldita y que la trágica muerte del hijo del propietario llevó a su cierre. Hoy en día, Taman Festival se ha convertido en un lugar donde la gente viene a capturar fotos espeluznantes de las estructuras en descomposición. Sin embargo, aquellos que se atreven a entrar en el parque de atracciones se encuentran con un silencio espeluznante. Número 19 Ghost Town in the Sky es un parque de atracciones abandonado ubicado en la cima de un pico de montaña en Maggie Valley, Carolina del Norte. El parque abandonado es considerado uno de los lugares más misteriosos de los Estados Unidos. Construido en la década de 1960, Ghost Town in the Sky fue un sueño hecho realidad para los entusiastas de la aventura. El parque ofrecía una variedad de atracciones inspiradas en el salvaje oeste. Los visitantes podían tomar un viaje en tren o en telesilla que los transportaría a la cima de la montaña. El salón, inspirado en un bar occidental clásico, albergó varios espectáculos y las atracciones del parque incluyeron un pueblo nativo americano y un Wild West Ghost Rider. A pesar de su popularidad, el parque fue abandonado a principios de la década de 2000 debido a problemas financieros. A lo largo de los años, el parque ha caído en mal estado con edificios de atracciones colapsando en ruinas. Muchos creen que la ubicación del parque en lo alto de un pico de montaña solo se suma a su ambiente misterioso. Cuentos oscuros rodean el parque con rumores de fantasmas de personas que perecieron en la montaña y avistamientos de figuras sombrías que acechaban en las estructuras abandonadas. Se dice que el propietario original dejó poderosas maldiciones, lo que llevó a eventos extraños que aún ocurren en el día de hoy. Número 18 ¿Crees en los fantasmas y te atreverías a explorar un parque de atracciones abandonado donde ocurren actividades paranormales? Presentamos Nara Dream Land, un parque de atracciones abandonado ubicado en Nara, Japón. Este parque fue construido en 1961 y fue diseñado como una réplica de Disney Land. Presentaba muchas atracciones similares como la mansión embrujada, la montaña espacial y una réplica del castillo de la Bella Durmiente. Durante su apogeo atrajo a millones de visitantes pero a principios de la década de 2000 la asistencia había disminuido y el parque quedó abandonado. Se dice que el espíritu de una niña deambula por el parque por la noche. Sonidos extraños y movimientos inexplicables también han sido reportados por aquellos lo suficientemente valientes como para explorar el parque. Cuando el parque aún estaba abierto, los visitantes podían viajar en un tren a vapor por el parque o unirse a un desfile con famosos personajes de Disney. Pero ten cuidado, si te atreves a visitar Nara Dream Land hoy en día, prepárate para una aventura espeluznante. Y cuando el sol se pone, nunca se sabe lo que se esconde en los rincones abandonados de este inquietante parque de atracciones. Número 17 The Holy Land Experience es un parque de diversiones ubicado en Orlando, Florida, inspirado en Jerusalén durante los tiempos bíblicos. A pesar de ser muy visitado desde su apertura en 2001, el cierre del parque temático en 2021 ha planteado muchas preguntas. Se ha informado que las finanzas del parque tuvieron problemas en 2019 y que las operaciones se detuvieron en 2020. Desde entonces, las puertas del parque de atracciones han estado cerradas con llave y las instalaciones parecen extrañamente abandonadas. Sin embargo, algunos son escépticos de la explicación, sugiriendo que surgieron controversias con respecto a la tematización del parque, y algunos lo encontraron irrespetuoso debido a los aspectos religiosos e históricos retratados. Esto junto con las condiciones cambiantes del mercado y otra competencia en la industria de los parques de atracciones finalmente llevó al cierre del parque. Hoy en día todavía se puede echar un vistazo a algunos de los lugares bíblicos dentro del parque, incluido el Santuario de Jerusalén, que ahora se encuentra abandonado. Número 16 El parque temático Wonderland Eurasia en Ankara, Turquía, ha llamado la atención por sus atracciones espeluznantes, semidestruidas y abandonadas. Este vasto parque temático estaba destinado a ser un destino mágico, ofreciendo una amplia gama de atracciones y entretenimiento para visitantes de todas las edades. Su objetivo era convertirse en el parque de atracciones más grande del mundo y se inauguró en 2019 con 17 montañas rusas. Wonderland Eurasia contaba con una notable colección de atracciones de dinosaurios con réplicas realistas y exposiciones inmersivas que transportaban a los visitantes a una época en que los dinosaurios gobernaban la Tierra. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, el parque se encontró con numerosos obstáculos que finalmente llevaron a su caída. Uno de los factores clave que contribuyeron a su interrupción fue la inestabilidad financiera. El parque requirió importantes inversiones para su mantenimiento y desarrollo continuo para mejorar. Además, el parque enfrentó controversias y críticas con respecto a su gestión, diseño y también con respecto a su ejecución. Algunos críticos argumentaron que las ofertas del parque no eran originales y no cumplían con las expectativas establecidas por los otros parques temáticos conocidos. Los desarrolladores del parque incluso fueron arrestados por cargos de corrupción, lo que llevó al gobierno turco a tomar el control del parque en el año 2019. Número 15 Los viajes de Gulliver, una novela escrita por el autor irlandés Jonathan Swift, es un libro satírico publicado por primera vez en 1726. La novela sigue el viaje de un hombre llamado Lemuel Gulliver que viaja a múltiples tierras ficticias. Gulliver's Kingdoms es un parque de atracciones inspirado en ese libro y fue construido en 1997 cerca del Monte Fuji en Japón. El parque tenía como objetivo recrear el fantástico mundo de los viajes de Gulliver con versiones en miniatura de monumentos y atracciones famosas. El parque había creado una versión gigantesca de Lemuel Gulliver así como una réplica en miniatura del Gran Cañón. Los visitantes pueden montar en botes que representan la ciudad flotante de Lufnag y disfrutar de varias atracciones en todo el parque. El reino de Gulliver incluso tenía una réplica a escala del Triángulo de las Bermudas completa con su propio barco fantasma que los visitantes podían abordar y explorar. Sin embargo, el parque no logró atraer suficientes visitantes y finalmente se cerró en 2001 después de cuatro años de operación. Número 14 El parque temático Cidad de Alba Noel, construido a principios de la década de 2000, tenía como objetivo dar vida a la magia de la Navidad. Sin embargo, fracasó en todos los frentes. Un niño lloraría al ver los misteriosos restos del parque de diversiones. El hecho de que Cidad de Alba Noel fue construido en un cementerio indígena sagrado se suma a la atmósfera que es muy espeluznante. Una de las principales atracciones de Cidad de Alba Noel fue su enorme castillo blanco con una torre de reloj y un puente levadizo. Los visitantes podrían entrar en el gran salón de baile del castillo y disfrutar de varias actuaciones con temas navideños. A lo largo del parque, los visitantes podían ver renos animatrónicos, elfos y el trineo de Santa Claus en un paisaje nevado. A pesar de esto, el parque estuvo plagado de problemas desde el principio. Las acusaciones de corrupción y mala gestión llevaron a dificultades financieras y en última instancia a la bancarrota del propietario. El parque fue cerrado en 2010 y hoy permanece abandonado, desmoronándose lentamente bajo el sol brasileño. Desde entonces, muchas de las atracciones también han sido completamente destruidas. Número 13 Bienvenidos a Camelot Team Park, un parque de atracciones abandonado en el Reino Unido que se ha transformado en un lugar inquietante. Este parque temático abrió sus puertas por primera vez en 1983 y funcionó hasta 2012 cuando se vio obligado a cerrar por razones financieras. En otrora, hermoso parque tenía un tema medieval, completo con torneos de caballeros, emocionantes montañas rusas y un castillo mágico, todo inspirado en la leyenda del rey Arturo. La icónica entrada del parque presentaba una gran estatua del rey Arturo sosteniendo una espada iluminada por luces de neón. Sin embargo, el parque quedó abandonado y desde entonces se ha convertido en un punto de acceso para los visitantes curiosos que desean explorar el parque de atracciones desierto. Las personas que han visitado el parque desde su cierre describen la atmósfera como espeluznante y la naturaleza se ha apoderado por completo de los terrenos. 12. Cuando las civilizaciones futuras descubran las ruinas del parque temático Takakonuma en lo profundo del bosque, se sorprenderán. Una vez fue el próspero parque de diversiones de Japón con varias atracciones emocionantes que atrajeron a grandes multitudes de visitantes. Incluso era conocido como las seis banderas japonesas, una referencia a los famosos parques de atracciones estadounidenses. Takakonuma una vez tuvo una pista de esquí, por lo que es un destino único para los entusiastas de los deportes de invierno. Sin embargo, hoy el parque yace abandonado y también en ruinas. El parque temático tiene un pasado misterioso y varias leyendas urbanas que rodean su cierre. Una teoría popular sugiere que el propietario del parque huyó del país después de malversar dinero. Otra historia sugiere que la ubicación remota del parque en lo profundo del bosque dificultó la atracción de los visitantes. Las montañas rusas y otras atracciones del parque siguen en pie, pero parecen oxidadas. Además, se pueden encontrar viejas máquinas recreativas y otros restos dispersos por todo el parque. Número 11 En Core Garden, un parque de atracciones abandonado de Taichung, Taiwán, fue una vez un lugar lleno de varias atracciones emocionantes y un parque acuático. El parque temático fue diseñado inspirándose en Magic Kingdom de Disney World con una arquitectura y decoraciones similares. Además, el parque acuático fue diseñado por el renombrado arquitecto taiwanés Si-Wai-Li, quien también diseñó Taipei 101, el edificio más alto de Taiwán. El parque cerró sus puertas a principios de la década de 2000 y ahora se encuentra completamente abandonado. La apariencia espeluznante del parque atrae a personas ansiosas por pasear por los terrenos cubiertos por la maleza. Lo que influyó en el cierre del parque temático fue el terremoto de 1999 que azotó a Taiwán. Midiendo 7.6 en la escala de Richter, el terremoto causó daños significativos al parque junto con otros edificios y estructuras de Taichung. Si bien no hay muertes conocidas asociadas con el terremoto en Encore Garden, el desastre contribuyó al cierre del parque. También hay un rumor en el que el carrusel en Encore Garden está embrujado por el espíritu de una niña. Si bien no hay pruebas definitivas de esta afirmación, ciertamente tienes que ser lo suficientemente valiente como para visitar el parque hoy día. Número 10 El parque de atracciones que se ha ganado con crece su reputación espeluznante es Lake Chuanee Amusement Park en el condado de Mercer, Virginia Occidental. Tiene una historia oscura y ahora parece extrañamente abandonado. El parque abrió sus puertas en la década de 1920 y era propiedad de la familia Snydom, que trágicamente perdió a dos de sus hijos en las instalaciones. En la década de 1950, el parque fue cerrado después de un accidente fatal en el que un niño fue atropellado por un camión mientras jugaba con los columpios en el mismo. Según la leyenda, el parque estaba situado en el sitio de un cementerio de nativos americanos con múltiples tumbas en la propiedad. Según los informes, el fundador del parque, Conley T. Snydom, ignoró las advertencias de los residentes locales sobre la naturaleza sagrada de la tierra y procedió a construir el parque de diversiones independientemente. Además, se cree que el parque ha sido escenario de muchos conflictos sangrientos entre los primeros colonos europeos y las tribus nativas americanas. A pesar de los intentos de reabrir el parque, permanece abandonado con las atracciones y estructuras restantes en varias etapas de deterioro. Número 9 Miracle Street Amusement Park, ubicado en Panama City Beach, Florida, fue una atracción querida tanto para los locales como para los turistas. Sin embargo, después de casi 50 años, el parque de atracciones tuvo que cerrar sus puertas. Una de las características notables de Miracle Street fue su ubicación frente al mar con el Golfo de México con un impresionante telón de fondo para las muchas atracciones y paseos del parque. Pero el mismo paseo marítimo que atrajo a tantos visitantes finalmente resultó ser la caída del parque de diversiones. Los graves daños y las inundaciones causadas por el huracán Opal en 1995 lo hicieron irreparable. Si bien el abandono del parque lo convierte en un destino popular para la exploración urbana, también es un lugar que conlleva peligros y muchos riesgos. El parque ha sido el sitio de numerosos accidentes y las estructuras envejecidas pueden representar una seria amenaza para cualquiera que ingrese en el mismo. Además, el parque de atracciones está situado en una propiedad privada e incluso es ilegal entrar. 8. El famoso parque temático Okpolang se ha ganado la reputación de ser el peor parque de atracciones de Corea del Sur y una de las peores atracciones que el país haya visto. Pero ¿qué hizo que el parque de atracciones fuera tan terrible que tuvo que cerrar en 1999? Uno de los mayores problemas fue la completa falta de atención a las medidas de seguridad. Los visitantes reportaron paseos inseguros con equipos oxidados y también rotos. Incluso los inspectores del parque habían considerado algunas atracciones como inseguras, pero nadie escuchó hasta que ocurrió la tragedia. En un trágico incidente en 1995, una joven perdió la vida después de una caída de una de las atracciones, solidificando la reputación negativa del parque de diversiones. Fue ejecutado y todos sus activos se vendieron en una subasta. Ese podría haber sido el final de la historia, pero hay un pequeño detalle. El parque nunca fue demolido. En cambio, ha permanecido abandonado y en decadencia durante más de dos décadas. 7. Six Flags, New Orleans, anteriormente conocida como Jazzland, fue devastada por el huracán Katrina justo un año antes de su 20º aniversario. La tormenta causó un daño inmenso al parque de diversiones con inundaciones que inundaron las atracciones. Katrina fue uno de los huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos y varias atracciones quedaron sumergidas en varios pies de agua. La naturaleza ha recuperado el parque de atracciones, con follaje y árboles que crecen en medio de las estructuras abandonadas. Los caminos que una vez estuvieron llenos de visitantes ahora están cubiertos de maleza y de escombros. Los edificios, una vez vibrantes y coloridos, se han desvanecido y han caído en mal estado con el tiempo, dejando atrás una presencia misteriosa. Los visitantes que se aventuran en el parque de atracciones abandonados son recibidos con una sensación de abandono. Grafitis y signos de vandalismo están dispersos por todo el local. A pesar de su estado ruinoso, el parque de atracciones todavía tiene un cierto encanto. Los visitantes curiosos se sienten atraídos por su encanto espeluznante y la oportunidad de presenciar los restos de una era olvidada. Si bien ha habido discusiones y propuestas ocasionales para la remodelación del parque de atracciones, su futuro sigue siendo incierto. Número 6 Mundo de fantasía en Lemery, Batangas, Filipinas, es un lugar fascinante que estaba destinado a ser un país de las maravillas mágicas que encantaría a los visitantes. El parque temático a menudo descrito como el Disneyland de Filipinas se encuentra en la isla de Leyte. En la década de 1990, el parque de diversiones era un destino popular para los turistas, con atracciones de cuentos de hadas y una estructura similar a un castillo y coloridas atracciones que parecían sacadas directamente de un libro de fantasía para niños. Desafortunadamente el parque temático no sobrevivió y ahora se anuncia como un parque fotográfico. Una de las características más notables del parque de atracciones abandonado es el enorme edificio similar a un castillo que todavía se mantiene con orgullo a pesar de años de abandono. El castillo está diseñado para parecerse algo salido de un cuento de hadas, completo con torres y fosos y se dice que albergó un restaurante de lujo. Mientras paseas por el parque de atracciones, notarás que no solo es el castillo el que ha caído en mal estado. Las atracciones y paseos ahora están cubiertos de maleza y oxidándose. Si bien han surgido discusiones a lo largo de los años para dar nueva vida a Fantasy World, incluidas posibles asociaciones y planes de reurbanización, el parque de diversiones permanece en el limbo. Número 5 Adéntrate en el maravilloso mundo del parque temático abandonado Land of Off en Beach Mountain, Carolina del Norte. Este parque de diversiones abrió sus puertas en 1970 y se inspiró en el clásico libro infantil de L. Frambau, El mago de Oz. Estaba adornado con disfraces, decorados dramáticos y atracciones temáticas. Después de 10 años, el parque de atracciones se vio obligado a cerrar sus puertas en 1980. Hoy en día, el parque de atracciones se ha convertido en un destino popular para las personas que vienen a disfrutar de sus misteriosos restos. En los últimos años, se han puesto en marcha planes para renovar y restaurar el parque de atracciones a su antigua gloria. Si bien todavía permanece en decadencia, existe la esperanza de que algún día el parque temático Land of Off vuelva a dar la bienvenida a los visitantes en su mundo mágico. Pero hasta que llegue ese momento, los visitantes todavía pueden pasear por el camino de ladrillos amarillos, echar un vistazo a la ciudad de Esmeralda abandonada y contemplar el castillo de la bruja malvada. La antigua grandeza y fantasía del parque de atracciones todavía son visibles en las hermosas estructuras y coloridas fachadas que permanecen, atrayendo a los visitantes con la promesa de lo que una vez fue. Número 4 Deje que la puesta del sol en las afueras de Berlín marque el comienzo de nuestro viaje a Sprig Park, una vez un próspero parque de atracciones ahora abandonado y también descuidado. Este parque de atracciones fue una vez un destino querido por miles de visitantes. Contaba con una imponente noria, coloridas atracciones y un encantador tema de cuento de hadas. Sprig Park abrió sus puertas por primera vez en 1969 y rápidamente se convirtió en una de las atracciones más populares de Alemania Oriental. Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín, el parque de atracciones se enfrentó a problemas financieros y finalmente se tambaleó al borde de la banca rota. Sprig Park era conocido por su historia salvaje y a menudo controvertida que comenzó con su fundador Norbert Witt. Norbert era un hombre de negocios y operador de carnaval que compró el parque de atracciones en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Sus métodos eran a menudo poco convencionales y según los informes agregó nuevas atracciones al parque de diversiones sin las inspecciones y permisos de seguridad adecuados. Esto llevó a varios accidentes y lesiones a lo largo de los años. En 1999 huyó a Perú con su familia con la intención de establecer nuevas atracciones en Lima. Sin embargo, la empresa fracasó y fue arrestado por intentar contrabandear sustancias prohibidas de vuelta a Alemania. 3. Prepárate para asustarte en el parque temático Western Villas Japón, un parque de atracciones abandonado ubicado en la prefectura de Fukushima de Japón. Porque si hay algo más aterrador que un gran parque de atracciones, es un parque lleno de miles de muñecas. Este parque una vez tuvo un tema vaquero y occidental, completo con una casa embrujada y una ciudad salvaje del oeste. Pero hoy en día solo quedan las muñecas, congeladas en sus misteriosas poses realistas durante más de 10 años. El parque fue abandonado en 2006 después de años de problemas financieros y preocupaciones de seguridad. Una de las características más famosas del parque es la icónica casa embrujada, una de las pocas estructuras que quedan en su apogeo. ¿Eres lo suficientemente valiente como para explorar el parque y sumergirte en un montón de muñecas espeluznantes, temas occidentales y apariciones fantasmales? Házmelo saber en los comentarios. Número 2 Bienvenido al parque temático Yogmalang en Seúl, Corea. El parque de atracciones evoca un miedo profundamente arraigado en sus visitantes. Yogmalang abrió sus puertas en 1980 y durante décadas fue un destino popular para familias y buscadores de emociones. El parque contaba con varias atracciones incluyendo una noria, montañas rusas e incluso una cascada embrujada. Sin embargo, con el paso del tiempo y al surgir parques de atracciones más modernos en la ciudad, Yogmalang perdió su popularidad y tuvo que cerrar sus puertas en 2011. Desde entonces, el parque se ha dejado a los elementos, con edificios y atracciones que se deterioran lentamente y son superados por la naturaleza. Es una sensación bastante extraña caminar por los senderos y ver las atracciones oxidadas. La risa alegre de los niños ha sido reemplazada por un silencio inquietante y todo lo que se oye es el susurro de las hojas en el viento. Las atracciones una vez vibrantes del parque de diversiones ahora están descoloridas y desgastadas, cubiertas de grafiti y óxido. Las plantas y los árboles han crecido alrededor de las atracciones, sus ramas se retuercen y tejen a través de los marcos de metal creando un paisaje posapocalíptico. Número 1 Disney River Country en Florida es un antiguo parque acuático que fue muy popular entre las familias y los turistas en los años 70 y 80, pero finalmente cerró en el año 2001. Una vez un destino para la diversión de verano, el parque de atracciones ahora se encuentra abandonado. Uno de los aspectos más espeluznantes de River Country son los toboganes de agua abandonados que aún se mantienen altos y retorcidos entre los árboles. Entre ellos se encuentra el infame Wood and Holler Hollow, un tobogán de agua masivo que se cerró en los años 90 después de una serie de accidentes y lesiones. El incidente más notorio en River Country ocurrió en 1980 cuando un niño se ahogó en la atracción Upstreet Plung del parque. Desde entonces los visitantes y empleados han informado haber visto y escuchado cosas extrañas alrededor de la atracción, lo que lleva a muchos a creer que es el fantasma del niño. ¿Cuál es tu parque de atracciones favorito? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.